Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo cordial para todos ustedes, queridos hermanos. Un abrazo de hermano, los que nos ven a través de las redes sociales. Estamos en este programa, en este espacio llamado La Biblia, Palabra Viva. Les habla el padre Raúl Alonso Rojas Vargas, me he denominado el Heraldo del Evangelio. Vamos a analizar el Evangelio que se leyó el domingo anterior, el domingo 26 de septiembre de este año 2021. El tema de este Evangelio nos dice que un día y día le dijo Juan a Jesús, le dijo, Maestro, vimos a unos expulsando demonios en tu nombre. Y Jesús les dijo, no se lo impidan, porque aquel que expulsa los demonios en mi nombre no puede estar contra mí. ¿Cierto? Quienes no están contra nosotros, están a favor de nosotros. Y por eso dice, no se los impiden. Y luego le dice, el que les dé, aunque sea beber un vaso de agua, porque son mis discípulos, les aseguro que no perderán su recompensa. Entonces hay dos actividades. El estar expulsando demonios en el nombre de Jesús, a favor de Jesús. Y el segundo, el vaso de agua representa el hospedaje. Dar hospedaje a uno de los discípulos. ¿Por qué? Para el pueblo israelí es el hospedaje sagrado. El que acogía a un hombre acogía a un ángel y el que acogía a un ángel acogía a Dios. Acuérdense del pasaje de Abraham, cuando se le presentaron los tres hombres allá y los tuvo él, le llevó de comer, de beber y todo esto. Entonces no se lo explico más ni nada de eso, pero para que nos demos cuenta que está el tema del hospedaje. Dice también el evangelio, si al contrario alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y lo tiren al fondo del mar. Entonces también hay una actitud de caer. Nosotros tenemos que ser testimonio ante los demás. Tenemos que anunciar ese perdón de los pecados y no arrastrar a nosotros al pecado, sino ayudarnos a salir del pecado. El pecado es romper la amistad con Dios. Ese es el pecado y Dios ha hecho una alianza con nosotros. Nos da todo su amor y nosotros le correspondemos en el amor. Pero en el momento que pecamos, rompemos la amistad con Dios y por eso para restituir el pecado debemos nosotros reconciliarnos para volver a rehacer esa alianza con Dios. El siguiente tema también que nos presenta, dice él, lo mismo, dice, si hacen pecar, si tú, dice aquí lo mismo, si tu mano te hace pecar, córtatela. Entonces hay que entender, la primera parte se llamaba literal, hay que cumplirla literalmente. Y esta segunda parte que nos presenta el Evangelio se llama figurado. Entonces ya les explico un poquito. Si tu mano te hace pecar, córtatela, porque más vale que entres manco en la vida que con ambas manos ir a parar al infierno, al fuego que no se apaga. Si tu pie te hace caer, córtatelo porque más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado al infierno. Si tu ojo que te hace pecar, tiene que sácatelo porque más vale entrar tuerto al reino de Dios que con ambos ojos ser arrojado al infierno donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Este sentido figurado nos invita a apartar a nuestras manos primero el pecado, nuestros pies del pecado y nuestros ojos del pecado. No quiere decir que hay que arrancárselo, no. Hay que arrancar cada uno de nuestros miembros para no caer en el pecado. Es lo que quiere Jesús. El tema del pecado es algo fundamental en la vida de Israel. El pecado indica enfermedad, el pecado indica muerte, el pecado indica condenación eterna, pero por eso nos dice apártate con conciencia, no porque simplemente alguien te lo diga, sino porque debes saber que es apartar tus manos del robo y de otras cosas que van en contra de la vida de salvación. También tus pies, tus ojos, es apartarse de él y permitir que Dios actúe en nuestra vida y estar reconciliados con él. Que el Señor nos regale una gracia y bendición en nuestra vida, que nos dé fortaleza y ánimo para entender las dos maneras de comprender la Sagrada Escritura. Una que es literal y la otra que es figurada, como presenta este ejemplo, el Evangelio de San Marcos en este capítulo 9, el versículo 38 al 48. Bendiciones para todos y que el Señor les conceda una feliz semana rebosada de muchas alegrías y de fortaleza, de ánimo, de paz y de mucha prosperidad. La bendición para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Feliz semana para todos! Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero.